No seamos incautos, ningún banco regala plata, ninguna aerolínea le regala usted etiquetes, usted no se está ganando un carro último modelo, simplemente si le da clic a este enlace o a X o Y enlace, todos los días nos llega a todos nosotros a nuestro celular alguna cosa que dice, métase aquí y se va a ganar ya mismo 30 pases a Cancún con toda la familia, y no falta el que haga, ¿cómo? 30 pases a Cancún, y eso no se debe hacer. Ahora nos acompaña precisamente un experto en ciberseguridad, se llama Andrés Vallejo, que nos va a contar un poquito acerca de eso, don Andrés. Alejandro, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo está? Mucho gusto. ¿Cómo le parece que una vez, le voy a contar esta historia para que empiésemos a hablar de ese tema, una vez estaba yo en mi casa y me llaman al celular, celular cualquiera, contesté y me dice, si es que habla el superintendente Vallejo de la policía, y yo, sí, ¿cómo le va? Lo que pasa es que a su hermano se acaba de accidentar, yo no tengo hermanos, tengo una hermana, pero yo sabía por dónde iba, y yo, ¿cómo así que mi hermano? Y le dije yo, ¿pero qué, Carlos o José? Y dice, José, yo, hombre, ¿cómo que José se...? Pero, por favor, ¿qué hay para hacer con José? ¿Qué tengo que hacer? Y me dijo, no, no, simplemente hay que un daño, cocine 500 mil pesos, y yo, superintendente, déme la cuenta, por favor. Y entonces el tipo me dio la cuenta y le dije, déme un segundito, que ya vengo. Y le puse un playlist de Maluma y dejé el celular ahí, y me fui. Todavía debe estar escuchando las canciones de Maluma, seguramente. Bueno, empecemos diciendo a la gente, ¿cómo reconozco que a mí me están estafando, que me están llamando a hacer una estafa, o que me llegó un mensaje de dudosa procedencia? Bueno, inicialmente estas estafas se producen a diario. A todas las personas nos ocurre, y son estafas que están utilizando comúnmente, y más es porque ellos ya saben qué tipo de personas a las que van a llamar. Entonces, este tipo de estafas, nosotros las podemos identificar inicialmente si nos llaman de pronto de algún banco, diciendo que nos necesitan verificar nuestra cuenta, que necesitan validar los datos, como suele ocurrir, o de alguna línea telefónica que necesitan validar datos. Si de pronto tú tienes dudas de cómo está, si las preguntas que te están haciendo, si son correctas, si tienes dudas... ¿Que sea realmente el banco? Si tienes duda que sea realmente el banco, entonces simplemente coges, cuelgas las llamadas, dices, no, yo me comunico nuevamente con el banco, y llamas directamente al banco, como para evitar estos tipos de fraudes. Porque es que hoy en día, los ciberdelincuentes utilizan eso. Y eso es una técnica que se llama ingeniería social. Y la ingeniería social va enfocado a explotar esa naturaleza humana de cada uno de nosotros, para buscar poder robar toda esa información, o robarnos económicamente a cada uno de nosotros. Muy bien. Ahora, nos llegó un mensaje de texto, casi nunca es de WhatsApp, sino más bien de texto, y dicen, últimos cupos para un viaje, no sé qué, dale clic acá, dale link. Ahí incluso estamos viendo algunos ejemplos en pantalla de lo que es muy común, que llega, mire, que es que Bancolombia necesita esto, ya que hay un poquito lo que tú nos acabas de decir, pero ya no en llamadas, sino en mensaje de texto como esto. Inmediatamente nos alertamos, no le vamos a dar clic a estas cosas, pero ¿qué pasa si le damos clic? ¿Qué nos puede pasar? ¿Qué nos pueden robar con solamente darle clic a esto? Listo, resulta que ellos utilizan este tipo de modalidades de cualquier tipo de banco, o cualquier tipo de proveedor. Si nosotros damos clic en ese enlace, puede ocurrir varias cosas. Uno, que automáticamente se descargue un malware o un virus dentro de nuestro computador, dentro de nuestro celular, y se ejecute automáticamente. Si nosotros darnos cuenta, él por debajo está haciendo su automatización, está corriendo y está enviando información al delincuente o al ciberdelincuente. O la otra es que nos puede direccionar hacia una página web donde nos piden llenar formularios. O inclusive llegan mensajes diciendo, ingresa aquí para tu cuenta, clonan la página web de algún banco, que eso lo pueden clonar, visualmente tú la ves igualita al sitio web donde tú entras, y dice usuario y contraseña. Entonces nosotros procedemos y digitamos usuario y contraseña, le damos a entrar y vuelve y nos carga la página. ¿Qué pasó? No, resulta que por debajo un ciberdelincuente está en su casa capturando todos los datos que tú estás poniendo ahí, tu usuario y tu contraseña, y así de fácil él puede entrar a la página a través de Bancolombia, digitar tu usuario y contraseña y puede desfalcar todas tus cuentas. ¿Sabe qué? A mí me pasó. Sí. A mí me pasó cuando todo esto del cambio del SOAT, yo me metí a internet y coloqué buscar SOAT, y me salió una empresa súper real y me atendieron súper bien y me mandaron el SOAT con un código QR excelente, hasta dentro de 15 días que me empezaron a llegar las fotodetecciones y resulta que era pues obviamente real. Esa es una muy buena recomendación que tú nos haces, Andrés. Ellos también son unos expertos, así como usted es experto en seguridad, estos muchachos son expertos en camarografía, ellos son expertos en crear toda una pantalla para que parezca real. Exactamente, ellos lo que hacen es que clonan todo esto para buscar engañar a las personas, ¿cierto? Y pues nosotros, porque a veces somos muy visuales, vemos todo tan idéntico que no nos percatamos de pronto de la URL, que la URL sí lleva el candadito de seguridad. Aunque aún no lo crea hoy en día los ciberdelincuentes, clonan esas URLs con estos certificados de seguridad y se hacen cada vez más creíbles. Pero entonces nosotros podemos identificar a través de la URL que tenga el candadito, que diga HTTPS, también lo podemos identificar. O si de pronto la URL es diferente, pero visualmente la página donde yo estoy navegando es normal, entonces es mejor evitar y cerrar eso de una vez para no caer en este tipo de tránsito. Andrés, a mí, por ejemplo, me entran llamadas todos los días de Bélgica. ¿Yo qué hago con esas llamadas? ¿Cómo hago para bloquear esos números? Es que no entiendo esas llamadas que son. Bueno, esa es otra modalidad que están utilizando. Llaman de Bélgica, Países Bajos, Rusia, hasta te contactan por WhatsApp también de estos tipos, de estos números diferentes. Y uno todo contento. Uy, no, ¿cómo es un familiar en Rusia? ¡Qué maravilla! O uno cree que le van a ofrecer trabajo por allá de Bélgica. Y me van a llevar a Países Bajos. Sí, claro. Entonces, allí lo que nosotros debemos de hacer es bloquearlos, pero ellos lo que están haciendo es que compran diferentes números de teléfono, muchos, y así tú bloqueas uno al otro día, te están llamando de otro y te están llamando de otro. O inclusive a veces llaman, tú contestas y no te habla nadie. Uno es aló a lo y ya no habla nadie. Resulta que eso es una modalidad que ellos utilizan para poder identificar que ese número de celular sí conteste alguien. No puede ser. Ellos utilizan números aleatoriamente y empiezan a marcar. Si tú contestas, aló, listo. Entonces apuntan, Alejandra Tamayo sí contesta. Sí contestó. Y más adelante a la semana te van a escribir o te van a volver a llamar de ese número porque ya saben que tú contestas ahí. Andrés, hay una aplicación que se llama TrueCaller para poder rastrear estas llamadas. ¿Sí funciona? Resulta que TrueCaller funciona es a través de base de datos que nosotros mismos llenamos. Entonces, si tú llenas un usuario bueno, pones un contacto con el nombre, digamos, ciberseguridad y yo llamo a otro número de teléfono que tenga TrueCaller como es una base de datos, a él le va a salir que ya me tienen identificado como ciberseguridad. Entonces, esto es como una base de datos que se comparte entre ella misma y por eso es que se van identificando cada uno de los teléfonos de acuerdo a cómo la persona te haya guardado la primera vez. Pero entonces, ¿cómo podemos hacer para que nuestros dispositivos sean realmente seguros? Bueno, se pueden utilizar diferentes métodos o diferentes programas que nos pueden ayudar a ser completamente seguros. Nosotros, desde la empresa NSIT, donde yo laboro y trabajamos acerca de ciberseguridad, siempre le recomendamos a nuestros clientes utilizar sistemas que sean 100% licenciados. Porque es que muchas veces solemos buscar en la aplicación algún antivirus que sea free, gratis. Instalamos y pensamos que ya estamos completamente protegidos. Pero resulta que esa protección no es real porque eso es no más esporádico. Cuando tú compras un software completamente licenciado, viene con todas las características y viene con todas esas opciones que tenemos para podernos proteger completamente. Es importante tener en cuenta que no hay sistemas 100% seguros. Si nosotros estamos conectados a Internet, siempre vamos a ser vulnerables ante un ataque de cualquiera que provenga. Claro. Bueno, ¿cuáles son esos no definitivos, no rotundos que no podemos hacer? Como, por ejemplo, nunca le llaman, nunca dé la clave del cajero, por ejemplo. ¿Cuáles son otros no rotundamente, no lo haga, así diga que lo está llamando el Papa Bergoglio, que lo está llamando James, el que sea, que definitivamente no se puede hacer? Bueno, inicialmente lo que ellos buscan es que van a empezar a entablar una conversación contigo y te van a pedir nombre, cédula, correo electrónico y todo esto te va llevando hasta que al final te piden la clave de tu cuenta. Entonces, es importante que si te empiezan a pedir todos estos datos, tú digas de una vez, no, no los quiero dar porque estos datos son personales. Hay que ser muy pendientes con esta información que nosotros estamos enviando. No dar clic en enlaces sospechosos. De pronto llegó un correo electrónico con algún enlace y no confío en él. Importante que cuando llegue un correo electrónico y tenga un enlace, si yo lo quiero verificar con el puntero del mouse, yo me paro sobre ese enlace y él me va a decir abajo a dónde me va a direccionar esa página web. Entonces, yo ahí puedo verificar si sí es la página del banco, que de pronto lleva a activar tu cuenta de Microsoft, si sí es hacia la cuenta de Microsoft. Si de pronto llega un archivo adjunto, si tenemos sospechas de que de pronto es un malware, no lo descarguemos porque puede descargar un Word, un PDF o una imagen, que para nosotros es una imagen, un Word, pero por debajo puede estar infectado y puede ocasionar malware. Andrés, yo no sé si aquí me voy a meter en un tema que no sea de su experticia, yo supongo que sí, pero hasta hace poquito yo fui a un cajero y antes que yo estaba una señora ya de edad sacando dinero y pues desde luego toda la paciencia del mundo, pero yo veo que aquí ya termina y saca un pañuelo y empieza a bolearle al teclado, pero le boleaba como quien dice, porque no me cojan la clave y eso, revisaba y boleaba y cuando se fue mirándome, como a ver yo, ¿qué hacía? ¿Cuál es esa seguridad en los cajeros? ¿Todavía hay esos robos que le pueden robar uno la clave porque dejó uno la huella, todo ese tipo de cosas o eso ya no es tan común? No, resulta que para los cajeros electrónicos se utilizan algunos dispositivos que van conectados en el lector de tarjetas o existen micro cámaras que son muy pequeñitas que pueden conectar a donde tú digitas el teclado o más arribita que te pueden estar vigilando o inclusive donde te devuelve la plata al cajero, ahí ponen también unos mecanismos que lo que hacen es que retienen el dinero y no te suelta la plata al cajero. Entonces digamos que todas estas medidas, pues obviamente el pañuelo de ser tan exhausto, no, de pronto taparla por si de pronto hay alguna cámara que no nos esté de pronto monitoreando y si de pronto vemos dónde va a insertar la tarjeta algún dispositivo como raro, si es importante validar antes de meter la tarjeta ahí porque te la pueden clonar o inclusive pues ya la pueden duplicar. Como quien dice, hay que llegar al cajero y hacer una inspección tipo Indiana Jones al cajero ahí. Yo estoy tan preocupada, Andrés. Yo ya no voy a volver a dejar plata, Andrés. Quedé tan desanimada después de escuchar todo esto. No, pero realmente lo importante de todo esto es hacer una invitación a todos los televidentes a primero, pues obviamente nos duele cualquier tipo de robo desde 5 mil pesos para allá. Entonces es muy importante que estemos muy pendientes de todas esas cosas, de todas esas alertas. Si ustedes allá, la señora que nos está viendo, les llega un correo, les llega un mensaje de su banco, alguna cosa, es mejor. Si usted dice, eh, ¿será que sí? Llame a su banco, mire, me acaba de llegar esto y con seguridad ellos le van a poder atender. Andrés, ¿dónde te pueden contactar en caso de que alguien tenga una duda extra o un caso que necesite una ayuda contigo? Nosotros trabajamos para una empresa, NSIT. Nos pueden contactar en la página a través www.nsit.com.co Nosotros trabajamos para las compañías y para las personas también en general o en nuestro Instagram, arroba nsit-ti, ahí también nos pueden contactar y desde ahí le podemos brindar toda la asesoría que requiera en temas de ciberseguridad.